super buena bueno amigos bienvenidos una vez más aquí el canal pues aquí estamos en un día más de pesca y vamos a estar pescando hoy con camarones vivos en esta laguna vamos a estar usando la caña shimano terramal esta es una heavy de 8 pies con el carrete de agua saltix son cuatro mil anzuelo número 2 es un j tengo un fluorocarbono de 30 libros la marca yosuri y un sedal de 30 libras de la yosuri también el 6 metros la suerte del mundo es que podemos agarrar para ustedes y ahí tengo otra picada amigos vamos a ver y miren qué buen chipecito pues pareciera estar ahí en los 12 pues ahí está tiene tiene 12 y medio así que lo vamos a llevar y 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 pareciera otro galleguito más amigos vamos a ver si exactamente otro más ahí va, ya van tres sigamos un lady vamos a ver un chivecito vamos a ver si llega a la medida amigas esto lo tiene once ahí está vamos a ver se siente bueno amigos se siente bueno un rojo amigos un rojo tengo un rojo aquí amigos vamos a ver yo creo que está hasta en medida vamos a medirlo a ver recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 vamos a medirlo a ver si las tiene entre 18 y 27 y tiene 24 pulgadas amigos muy bueno así que para la casa vamos a medirlo a ver si las ahí tengo una picada este también está bueno amigos este también está bueno yo creo que este es otro rojo amigos yo creo que este es otro rojo amigos yo creo que este es otro rojo amigos yo creo que este es otro rojo vamos a medirlo a ver si las tiene que estar entre 18 y 27 vamos a medirlo a ver si las tiene que estar entre 18 y 28 vamos a medirlo a ver si las tiene que estar entre 14 y 24 para poderlo llevar y tiene 21 pulgadas miren amigos así va así va nuestra ensalta así va nuestra ensalta amigos bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like aquí les voy a enseñar lo que he podido capturar en el día de hoy en esta laguna de agua salada ahí está hay un black drone de 21 pulgadas hay un rojo también un red fish de 24 hay dos galleguitos y un chip ahí están super super super